Hoy quiero hablar acerca de un tema que está bastante hablado en la sociedad, que es la fibromialgia, la cual es un síndrome que se caracteriza por dolor musculoesquelético, difuso y crónico, múltiples áreas de dolor con la palpación en regiones anatómicas específicas, también aparece con fatiga crónica, sueño no reparador y angustia. La causa de la fibromialgia no se conoce, pero la información que se dispone actualmente sugiere que es un trastorno de las funciones del sistema nervioso central que está vinculado con el dolor muscular periférico, la fatiga y las alteraciones psicológicas. Los criterios para la clasificación de la fibromialgia consisten en antecedentes de dolor musculoesquelético, diseminado durante por lo menos 3 meses y dolor en 11 sitios o más de 18 sitios puntuales con la palpación digital. En cuanto a la clínica de la fibromialgia, los síntomas pueden originarse sin ningún motivo aparente o ocurrir luego de sucesos emocionalmente perturbadores, por ejemplo, luego de un accidente laboral, automovilístico, una situación de estrés. Son exacerbados por la humedad y el frío, los cambios de clima, el invierno, los esfuerzos físicos desacostumbrados, las posturas estacionarias durante un lapso prolongado y la angustia. En general se puede producir una mejoría luego de ciertos tratamientos específicos que después charlaremos. El dolor musculoesquelético se considera diseminado cuando están afectados los siguientes sitios. El lado izquierdo y el derecho del cuerpo, las regiones por encima y por debajo de la cintura y el esqueleto axial, es decir, la columna cervical o la parte anterior del tórax y la columna toráxica o espalda baja. La distribución y la intensidad varían y tiende a ser crónico. Aparecen cefaleas recurrentes. Durante las exacerbaciones agudas el paciente no tolera la ropa ajustada o la presión en las regiones afectadas. Hacia el final de la tarde y en las primeras horas de la noche los síntomas aumentan. El sueño típicamente es liviano o inquieto. Los pacientes a menudo se cansan fácilmente con esfuerzos físicos mínimos o refieren problemas de concentración y memoria. Las responsabilidades domésticas usuales, los requerimientos laborales de actividades sociales pueden verse afectadas y ser frustrantes. Siempre que aparecen problemas articulares tenemos que hacer diagnósticos diferenciales. Podemos diferenciarlo del síndrome de fatiga crónico, de la artritis reumatoidea, de la osteoartritis, del lupus, el hipotiroidismo, polimialgia reumática y entre otros trastornos depresivos mayores. Hay muchos diagnósticos diferenciales por eso cuando aparecen estos síntomas debemos pensar en varios de ellos. Si bien no hay una cura para este trastorno, se ha demostrado que la terapia cognitivo conductista junto con los ejercicios de relajación y la preparación física aeróbica ligera resultan útiles, como también así la aplicación de calor, una almohadilla térmica durante la noche, una ducha caliente al despertar por la mañana, analgésicos simples y antiinflamatorios y también la fisioterapia con masajes o la acupuntura pueden proporcionar un alivio transitorio. Es una enfermedad crónica, por lo tanto debe haber seguimiento. En un comienzo el paciente debe ser controlado con intervalos frecuentes por lo menos cada dos o tres semanas para supervisar la medicamento, se valora la respuesta terapéutica y proporciona tranquilidad, información y aliento. De acuerdo con la respuesta se puede espaciar los controles de cuatro o seis meses para la evaluación clínica y el refuerzo. Y así llegamos al final de este vídeo, si te pareció interesante compartilo con tus amigos, suscríbete a mis redes sociales, nos vemos en el próximo vídeo.